Vox esté en contra de esa subida de las pensiones porque en parte tampoco están de acuerdo con el sistema de pensiones actual que tenemos, en el cual es un sistema público y además con una garantía generacional. Es decir, no es solo lo que un trabajador durante su vida laboral va aportando, es también la generosidad de las personas que estamos trabajando ahora que hacemos posible que las personas que se vayan a jubilar tengan una pensión digna. Luego otra cuestión será si aparece también regulado y que aparezca como un derecho en nuestra constitución. Respecto a Vox lo que está pidiendo es que sea un sistema mixto, es decir, que el trabajador sepa o que vaya ahorrando su aportación y que luego él decida si bien lo gestiona a él esa aportación o pasa a un gestor de esa aportación que normalmente son aseguradoras y bancos. Son grandes fondos y bancos que evidentemente quieren entrar en esta gran tarta que es muy jugosa y que quieren tener y formar parte de este pastel. Entonces tienen otro ideario y también les recuerdo, si no lo saben, que en Chile tenían este sistema de pensiones y que cuando decidieron que fuera así a cuando sacaron la mayoría, como fue una retirada de todos los que en ese momento lo hicieron y que coincidió en el tiempo, tuvo que salir del estado a rescatarlo porque ese fondo cayó. O sea, tampoco es cierto que va a tener unas retribuciones mayores, va a ser un fondo que va a estar en bolsa, que se lo digan, o sea que realmente está en bolsa y la bolsa no siempre gana, sube y baja, son las vicisitudes que tienen las bolsas de valores, o sea que por una pensión pública que sí que lo garantice.